Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la octijentésima quincuagésima tercera jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade dijo, y sin arrearlos de otro modo, emprendió con ellos de nuevo el camino de la ciudad. Y es aquí que al llegar a su casa, Alí Babá encontró la puerta cerrada por dentro con el pestillo grande de madera y dijo, voy a ensayar en ella la virtud de la fórmula, y dijo, Sésamo, ábrete. Y al punto, separándose de su pestillo, la puerta de la casa se abrió de par en par. Y Alí Babá, sin anunciar su llegada, penetró con sus asnos en el patizuelo de su casa. Y dijo, encarándose con la puerta, Sésamo, ciérrate. Y la puerta, girando sobre sí misma, fue a reunirse con su pestillo. Y de tal suerte quedó convencido Alí Babá de que en adelante sería detentador de un incomparable secreto, dotado de un poder misterioso, cuya adquisición no le había costado otro tormento que una emoción pasajera, debida más bien que otra cosa a la cara vinagrada de los cuarenta y el aspecto amentrentador de su jefe. Cuando la esposa de Alí Babá vio a los asnos en el patio y Alí Babá, disponiéndose a descargarlos, sacudió dando palmadas de sorpresa y exclamó, ¡Oh hombre! ¿Cómo te has arreglado para abrir la puerta que yo mismo había cerrado con pestillo? ¡El nombre de Alá sobre todos nosotros! Y ¿qué traes este bendito día en estos sacos tan grandes y tan pesados que no he visto nunca en esta casa? Y Alí Babá, sin responder a la primera pregunta, dijo, ¡Estos sacos nos vienen de Alá, o mujer! Pero ven ya a ayudarme para llevarlos a la casa en vez de abrumarme a preguntas acerca de puertas y pestillos. Y como ella los palpara de continuo, comprendió que contenían monedas, y pensó que aquellas monedas debían ser monedas de cobre antiguas o algo parecido. Ya no conocían la numismática. Y aquel descubrimiento, aunque era muy incompleto y estaba por debajo de la realidad, sumía su espíritu en una gran inquietud, y acabó por persuadirse de que su esposo se había asociado a unos ladrones o a otras gentes parecidas. Pues si no, ¿cómo explicarse la presencia de tantos sacos repletos de monedas? Así es que cuando todos los sacos fueron llevados al interior, ella no pudo contenerse más, y estallando de pronto empezó a golpearse las mejillas a dos manos y a desgarrarse las vestiduras exclamando, ¡Oh calamidad nuestra! ¡Oh perdición sin remedio! De nuestros hijos, ¡oh poder! Al oír los gritos y lamentos de su esposa, Alí Babá llegó al límite de la indignación y le gritó, ¡Poder de tu ojo, maldita sea! ¡Que tienes que chillar así! ¿Y por qué quieres atraer sobre nuestras cabezas el castigo de los ladrones? Ella dijo, La desgracia va a entrar en esta casa con estos sacos de monedas, oh hijo del tío, por mi vida sobre ti date prisa a ponerlos otra vez a lomos de los aslos y llevártelos lejos de aquí, porque mi corazón no está tranquilo sabiéndolos en nuestra casa. Él contestó, Alá confunda a las mujeres desprovistas de juicio, oh hija del tío, bien veo que te imaginas que he robado estos sacos. Pues bien, desengáñate y refresca tus ojos porque nos vienen del retribuidor, que me ha hecho encontrar mi destino hoy en la selva. Ya te contaré cómo ha tenido lugar ese encuentro, pero no sin haber vaciado estos sacos, para enseñarte su contenido. Y cogiendo los sacos por un extremo, Alí Babá los vació sobre la estera uno tras otro y cayeron chorros de oro sonoro, lanzando millares de destellos en la pobre vivienda del leñador. Y Alí Babá, satisfecho de ver a su mujer deslumbrada por aquel espectáculo, se sentó en el montón de oro, recogió debajo de sí las piernas y dijo, Escúchame ahora, oh mujer, y le hizo el relato de su aventura desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle. Pero no hay utilidad en repetirlo. Cuando la esposa de Alí Babá hubo oído el relato de la aventura, sintió que el espanto se alejaba de su corazón para que lo reemplazase una alegría grande, y se dilató y se esponjó y dijo, Odia del hecho y odia de blancura, lo ores a la que ha hecho entrar en nuestra morada los bienes mal adquirido por esos cuarenta bandidos salteadores de caminos, y que de tal suerte ha vuelto lícito lo que era ilícito. Él es el generoso, el retribuidor. Y se levantó en aquella hora y en aquel instante y se sentó sobre sus talones ante el montón de oro y se dedicó a contar uno por uno los innumerables dinares, pero Alí Babá se echó a reír y le dijo, ¿Qué haces, oh pobre? ¿Cómo se te ocurre contar todo eso? Lo mejor es que te levantes y vengas a ayudarme a abrir un hoyo en nuestra cocina para guardar cuanto antes este oro y hacer desaparecer así sus huellas. Si no, corremos el riesgo de traer sobre nosotros la codicia de nuestros vecinos y de los agentes de policía. Pero la esposa de Alí Babá, que era partidaria del orden en todo y que quería tener una idea exacta acerca de la cuantía de las riquezas que les entraban en aquel día bendito, contestó, No, ciertamente, no quiero perder tiempo en contar este oro, pero no puedo dejar que se guarde sin haberlo pesado o medido, por lo menos. Por eso te suplico, hijo del tío, que me des tiempo para ir a buscar una medida de madera en la vecindad y lo iré midiendo mientras tú abres el hoyo y de tal suerte pondremos a gastar, a sabiendas con nuestros hijos, lo necesario y lo superfluo. Y Alí Babá, aunque esa precaución le pareció por lo menos superflua, no quiso conclarear a su mujer en una ocasión tan llena de alegría para todos ellos y le dijo, Sea, pero ve y vuelve pronto y sobre todo guárdate bien de divulgar nuestro secreto o de decir la menor palabra cerca de él. Cuando la esposa de Alí Babá salió en busca de la medida consabida, pensó que lo más rápido sería ir a pedir una a la esposa de Cassín, la rica, la infatuada, la que nunca se adignaba invitar a ninguna comida en su casa al pobre Alí Babá ni a su mujer, ya que no tenía fortuna ni relaciones, la que jamás había enviado ninguna golosina a los niños de Alí Babá con motivo de fiestas y aniversarios, ni siquiera había comprado para ellos un puñado de garbanzas como compra la gente pobre a los niños de gente pobre. Y después de la salema de ceremonia le rogó que le prestara una medida de madera por algunos momentos. Cuando la esposa de Cassín hubo oído la palabra medida, quedó extremadamente asombrada pues sabía que Alí Babá y su mujer eran muy pobres y no podía comprender para qué necesitaban aquel utensilio, del que no se sirven por lo general, más que los propietarios de grandes provisiones de grano en tanto que los demás se limitan a comprar el grano del día o de la semana en casa del tratante en granos. Así es que, aunque en aquellas circunstancias, sin duda alguna, se le hubiese negado todo bajo cualquier pretexto, aquella vez la picó demasiado la curiosidad para dejar escaparse, me encantó ocasión de satisfacerla. Le dijo pues, Alá aumente sobre vuestras cabezas sus favores, pero ¿quiere la medida grande o la pequeña o manja de Amad? La aludida contestó, mejor será la pequeña o mi señora, e inmediatamente la esposa de Cassín fue a buscar la medida con sabida. Y aquí que no en vano aquella mujer fue objeto de un trato de alcahuetería, Alá reúse sus gracias a los inhibidos de esta especie y confunda todas las taimadas, pues queriendo saber a toda costa qué clase de grano pretendía medir su parienta, y de una de tantas supercherías como siempre tienen entre sus dedos las hijas de Zorra. Y en efecto, corrió en busca de Cebo y untó con él diestramente el fondo de la medida por debajo, por donde se siente ese utensilio. Luego volvió al lado de su pariente excusándose por haberla hecho esperar, y le entregó la medida. Y la mujer de Alí Babá se deslizó en cumplimientos y se apresuró a volver a su casa. Y comenzó por colocar la medida en medio del montón de oro, y se puso a llenarla y a vaciarla un poco más lejos, marcando en la pared con un trozo de carbón tantos trazos negros como veces la había vaciado, y cuando acababa de dar fin a su trabajo, entró Alí Babá, que había terminado por su parte de abrir un hoyo en la cocina, y su esposa le enseñó los trazos de carbón en la pared gozosa de alegría, y le dejó el cuidado de guardar todo el oro para ir por sí misma con toda diligencia, a devolverme la medida a la impaciente esposa de Casín, y no sabía la pobre que debajo de la medida había quedado pegado un dinar de oro al cebo de la perfidia. Entregó pues la medida a su pariente rica, la que fue acomodada por la alcahuete, y le dio muchas gracias, y le dijo, he querido ser puntual contigo, mi señora, a fin de que otra vez no dejes de tener conmigo tanta amabilidad. Y se fue por su camino. Y esto en lo referente a la esposa de Alí Babá. En cuanto a la esposa de Casín, solamente esperó la taimada que su pariente volviera a la espalda para dar la vuelta a la medida de manera y mirar la parte de abajo. Y llegó al límite de la estupefacción al ver pegada en el cebo una moneda de oro en vez de algún grano de habas, de cebada o de avena. Y la piel del rostro se le puso de color de azafrán, y los ojos de color de betún muy oscuro, y su corazón se sintió roído de celos y de envidia devoradora, y exclamó, ¡Descrucción sobre su morada! ¡Desde cuándo esos miserables tienen al oro así para pesarlo y medirlo! Y era tanto, el furor inexpresable que la embargaba, que no pudo esperar a que su esposo regresase de su tienda, sino que le envió a su servidora para que le buscara a toda prisa. Y no bien Casín, sin alento, franqueó el umbral de la casa, la acogió con exclamaciones furibundas, como si le hubiese sorprendido triturando algún mozalbete. Luego, sin darle tiempo para reponerse de aquella tempestad, le puso debajo de la nariz el consabido dinar de oro y le gritó, ¿Ya lo ves? Pues bien, eso no es más que lo que le sobra a esos miserables. ¡Ah, te cree rico! Y a diario te felicitas por tener tienda y clientes, ni en caso su hermano no tiene más que crezarnos por toda hacienda. ¡Desengáñate, oh jeque! Alí va va ese desmayado, ese barriga desmayado, ese barriga hueca. Es insignificante. No se contenta con contar su oro como tú. ¡Lo mide! ¡Por alá que lo mide! Como el tratante en granos hace con el grano. Y con una tempestad de palabras de gritos y vocifresiones, le puso al corriente del asunto y le explicó la estrataquema de que se había valido para hacer el asombroso descubrimiento de la riqueza de Alí Babá y añadió, No es eso todo, oh jeque. A ti te incombe ahora descubrir el origen de la fortuna de tu miserable hermano, ese hipócrita maldito, que finque pobreza y maneja por medidas y abrazadas el oro. Al oír estas palabras de su esposa, Casín no dudó de la realidad de la fortuna de su hermano, y lejos de sentirse feliz por saber que el hijo de su padre y de su madre estaba al abrigo de toda necesidad para lo sucesivo, y de regocijarse con su dicha, alimentó una envidia viliosa, y sintió que se le rompía de despecho la bolsa de la hiel. En ese momento de su narración, Cheresade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis a la lectura de la octigentésima quincuagésima cuarta jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.